Cada mañana hay solos en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié me hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda que era más feliz Y era una muerte de la cara a la cosa sugerida Ver la novela en la televisión con contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas que dirán ahora siempre en su lado Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar a suspirar Porque el suspiro se irá por mí Porque el vacío dará sufrir Tú me vas a extrañar Inseguirá En otro día después de mí Él no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando te ganarás de dormir Ir a acariciar Y al mediodía era una abertura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Y era sencillo pasar el invierno en compañía Y me va a extrañar Y me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro se irá por mí Porque el vacío dará sufrir Tú me vas a extrañar Quizá Que el vacío dará después de mí Me va a extrañar Cuando te ganarás de dormir Y acariciar Me va a extrañar En la abertura después de mí Que no se puede vivir así Cuando un día llegue a sufrir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Gracias por ver el video.